hola a todos bienvenido al curso de dinámica clásica de posgrado hoy día vamos a continuar con los sistemas acelerados vamos a terminar un poco la parte que quedamos ayer que solamente vimos la velocidad los cambios en función del tiempo ahora vamos a ver las segundas derivadas de los mismos vectores y vamos a llegar al momento justo cúlmine para que la siguiente clase entendamos cómo podríamos visualizar el movimiento sobre el planeta tierra de objetos incluyendo el efecto de que la tierra rota y que la tierra a la vez se traslada tiene una órbita con respecto al sol o como uno con los principios básicos podría construir el mismo sistema de hecho el caso de que un objeto se mueva por sobre la superficie de la tierra sería un caso de mucho interés para 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 los físicos pero en lo que estamos aprendiendo sobre ejes de sistemas acelerados no inerciales etcétera se puede aplicar también para sistemas mecánicos como engranajes con con polea o sea no es necesario irse a entender solamente el caso del péndulo de Foucault y de la rotación del efecto corioles en el planeta porque ya lo podríamos utilizar lo mismo simplemente para ver cómo un una barra empuja o no empuja una rueda un con un tren por ejemplo para encontrar la aceleración o la velocidad angular que tiene la barra mientras está moviendo la rueda de un tren el mismo formalismo funciona simplemente que eso son para casos que podríamos pensar menos más mundanos pero la idea es que lo lo veamos con calma bueno entonces entonces lo que estamos diciendo como recapitulando de la clase anterior lo que habíamos visto era cómo de cómo partir desde un marco de referencia inercial es decir que los los vectores unitarios que definen la base son estáticos no evolucionan el tiempo versus un marco de referencia no inercial pero en este caso un marco de referencia que es rotante donde el origen es común a ambos sistemas coordenados a ambos bases vectoriales entonces lo que habíamos desarrollado durante la clase de ayer era el hecho de que teníamos el de un vector chi genérico que lo podíamos escribir tanto en términos de la base estática como en términos de la base rotante como es básicamente el mismo vector ambos vectores esencialmente contienen la misma información lo que sí era importante lo que fuimos desarrollando el hecho de que lo que en un marco de referencia se percibe como cambio de este vector en el tiempo en el otro marco referencia van a empezar a aparecer fenómenos relacionados al hecho de que un marco de referencia rota con respecto al otro entonces en este caso en el marco referencia lo que había encontrado que la derivada en función del tiempo de nuestro vector chi en el marco inercial que para alguien que está en el marco referencia inercial podría ser la velocidad de un objeto va a corresponder en el marco referencia del cuerpo a una a la velocidad que se mide en ese marco más un término extra debido a que el marco rota entonces existen dos términos de que están asociados por este por esta comparación entre marco referencia inercial y no inercial que es lo importante y lo que vamos a referencia en especial en la clase de hoy el hecho de que cuando nosotros ponemos esta igualdad queremos descubrir cómo se ve ese término en el marco de referencia inercial y cómo se ve el mismo objeto pero en el marco referencia del cuerpo ya uno están referenciado a la base del a la base rotante y otros están referenciados a la base estática bien entonces para este caso ya si ya tenemos lo que es la velocidad o el cómo cambia nuestro vector en el tiempo lo que sabemos de cinemática es que necesitamos también las segundas derivadas o las terceras derivadas o las cuartas derivadas dependiendo del tipo de mecánica que queramos qué tipo de cinemática queremos desarrollar cuánta información tenemos lo que sabemos hasta ahora es que simplemente con la ley de newton nos bastan las segundas derivadas de las cantidades relacionadas a la posición para ya poder definir una buena mecánica pero hay otros casos donde la gente utiliza la tercera derivada y la cuarta derivada de la posición que tienen sus nombres propios que no me acuerdo ahora cuál eran uno creo que era el snap y el otro era el jerk dependiendo si era el cuarto o el tercera la derivada y también tienen uso en cinemática pero de nuestro punto de vista simplemente hasta segunda derivada estamos estamos bien estamos contentos bueno entonces si queremos agregar la variación la siguiente derivada en el problema alguien podría agarrar la fórmula anterior ya que habíamos desarrollado la clase anterior y simplemente habría que derivar y si la derivada hacemos directo nos daríamos cuenta de que no es necesario o sea no es llegar y derivar porque tenemos que tomar en cuenta que nuestro marco referencia rotante es un marco referencia que está cambiando en el tiempo o sea no es llegar y aplicar la derivada como que atravese los términos que están acá entonces por un lado como estamos en el marco referencia inicial aquí no hay ningún problema en hacer la derivada pasa directo pero el hecho de que el marco referencia cambie no podemos llegar y pasar esta derivada directo como un de 2 como una aceleración dentro del para el vector chip ni tampoco en esta parte de acá porque eventualmente quizás nuestra velocidad angular cambiaría y también nuestro vector chi ya sabemos que podría cambiar si es que lleva una cierta velocidad referencia en el cuarto entonces también hay que incluir ese efecto entonces bien si hacemos las derivadas y para eso vamos a tener que recordar muchas cosas de la clase anterior él lo que tenemos es primero la vamos a ir vamos a partir con la derivada más simple o sea si queremos hacer la derivada en función del tiempo de este término de a de chi omega cruz chi no tenemos que acordar de que por un lado vamos a tener la derivada del vector omega en función del tiempo producto cruz chi más la de el vector y velocidad angular producto cruz la derivada del vector chi y recuerde que siempre estamos hablando en el marco de referencia del cuerpo o sea perdón antes de ponerlo a ese nivel tenemos que poner de a dt en el marco de referencia del su cuerpo sabiendo que si se acuerdan el marco de referencia del cuerpo el vector en el marco de referencia del cuerpo significa las componentes por los elementos que varían y esto si se acuerdan o no sé si si serían capaces de llegar y y deducirlo de forma rápida esto significaba perdón sin esa paréntesis eso significaba el la derivada en función del tiempo en el cuerpo en el cuerpo más omega cruz chi que era básicamente lo que habíamos hecho en la clase anterior ya entonces el bueno espérate que me falta un si ese término que está ahí es eso que está acá entonces habría que incluirlo y ya lo si lo incluimos rápido o sea eso cruz eso sería básicamente alfa que vamos a definirlo como la aceleración angular producto cruz chi vector más omega producto cruz omega cruz chi más omega producto cruz la derivada en función del tiempo en el marco de referencia de nuestro cuerpo marco de referencia del cuerpo que estamos estudiando ya bien pero eso es solamente un término del asunto total porque nos falta entender perdón ese otro término la derivada en función del de la segunda parte volviendo atrás a la definición esto que está acá y eso que está ahí si se acuerdan de nuevo sería lo mismo que acabamos de hacer si se acuerdan cuánto vale esto eso que está ahí es la derivada en función de chi inercial pero vamos a notar bien los términos de que estamos siempre en el marco de referencia del cuerpo de que arriba tenía podría tiene omega cruz chi pero este chi esto lo reemplazó no tenía esto de acá arriba si y esto lo reemplazó por esto si entonces sería de chi a de t menos omega cruz chi y eso fue lo que reemplazó aquí o no no este término estamos haciendo la derivada de chi expresado en el marco así ya entonces esto perdón esto sería body ya entonces esa derivada corresponde a la derivada a la velocidad percibida en el cuerpo más el omega cruz chi lo que encontramos básicamente la vez pasada ya que en principio también como tú dices para hacer la relación mejor este término también lo puedo expresar en función de de la base regular entonces básicamente estamos recuperando esa sería bueno sí este que está aquí sería como el inercial que lo reemplazamos acá sí 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 ya entonces el otro término que es el que usualmente uno se puede complicar un poquito y entonces como queremos hacer la derivada de el término en función del cuerpo tenemos que volver a derivar esta que está que está acá ya entonces el el tenemos que ver DADT por ya se me olvidó siempre DADT de Chia de Body en este término como está en marco de referencia imagínense que de Chia a de Body 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 significa la variación de estos términos en la base móvil ya que el vector velocidad en la base móvil entonces cuando hagamos la derivada de esto vamos a obtener algo muy parecido a cuando obtuvimos lo que está acá salvo que ahora vamos a tener segundas derivadas porque va a ser primero la derivada de nuestro vector Chi i por e i ya más el término este de cambio por e i derivado en función de t que esto ya lo conocemos que es omega por por e sub i recuerden que esto fue lo que nos demoramos en la clase anterior era para decir que eso simplemente es omega cruz e sub i entonces lo que estamos teniendo acá por un lado como son las segundas derivadas en la base móvil eso se transforma en básicamente la aceleración sin el i pero un vector 7 cuadrados body dobi body body más esto que está acá esa velocidad se acopla con eso y nota el vector velocidad en el marco de referencia móvil entonces va a ser omega cruz de Chi a de T body entonces tenemos que la segunda derivada o sea que la derivada actuando sobre la velocidad para llamarlo de esta manera en el marco de referencia del cuerpo tiene una parte que es la aceleración vista en el cuerpo más un término omega cruz la velocidad ¿Cruz? Ajá En esta parte de aquí está derivando Chi del cuerpo con respecto al tiempo ¿Por qué solo deriva la componente y no deriva la base móvil? Sí, aquí está acá está derivado esta parte que está acá o sea esta parte que está acá arriba, perdón entonces esta es la primera esta es la derivada sobre eso es de T a de Chi y de T por E y más el otro término que no se deriva ahora regla cadena por la derivada de E No sé si lo entiendo la primera derivada porque en la primera derivada no diría como un más Chi de E por la derivada de No, porque estas solamente son las componentes del vector o sea aquí como esta es la velocidad en el en la base móvil son solamente las componentes del vector velocidad por los vectores unitarios claro no estamos metiendo hacia atrás sino partiríamos de más atrás haciendo la derivada ya entonces tenemos la expresión que está acá más la expresión que acabamos de encontrar acá arriba si se dan cuenta no sé si lo tengo medio digerido es lo que tenemos acá básicamente esto es para el primer término y esto es para el segundo término lo que analizamos y vamos a definir como el cambio en función del tiempo del vector velocidad angular instantáneo va a ser la aceleración angular instantánea que nos va a decir hacia dónde se mueve el vector velocidad angular de la misma manera que el vector de aceleración nos indica hacia dónde se va a mover en el futuro el vector velocidad el vector velocidad angular nos va a decir hacia dónde se va a mover o sea el vector aceleración angular nos va a decir hacia dónde se va a mover nuestro vector velocidad angular hacia dónde va a apuntar y cómo va a cambiar su magnitud no es necesario que va a hacer que va a girar más rápido o más lento sino que puede ser que mantenga la velocidad del mismo magnitud, simplemente cambia de dirección y eso va a afectar al movimiento en general bueno, si juntamos esos dos términos nos vamos a dar cuenta que primero que nada este término que está acá es igual al término que está acá entonces cuando los subemos los dos términos se nos van a se nos van a juntar de tal manera que vamos a tener que la aceleración o la segunda derivada del vector chi en el marco de referencia inercial va a corresponder a la segunda derivada en el marco de referencia de nuestro cuerpo más un término que es dos omega producto cruz la primera derivada en el marco de referencia del cuerpo más un término que se parece a lo que ya sabíamos cuando teníamos aceleraciones relativas este es el término que a veces podemos identificar como la velocidad a la aceleración tangencial y este es el término que está relacionado con la aceleración centrípeta ahora si nuestro vector chi es directamente un vector posición vamos a tener ya una relación con lo que sería la la aceleración en el marco de referencia inercial que va a corresponder a la aceleración en el cuerpo percibida en el marco de referencia del cuerpo más un término que se conoce como la aceleración de Coriolis que es dos veces la velocidad angular vector velocidad angular producto cruz la velocidad del cuerpo y el término relativo que ya sabemos del cambio debido a los marcos de referencia si el objeto el cual nosotros estamos apuntando está corresponde a un punto que es fijo con respecto al marco de referencia o sea que gira con el marco de referencia estos términos básicamente desaparecerían y solamente sería lo que ya conocemos como velocidad de aceleración relativa ahora también podemos tener que el término de Coriolis desaparecería si es que nuestro objeto se mueve con una velocidad de tal manera que es perpendicular o sea si es paralela o antiparalela a la velocidad angular al vector velocidad angular o sea si un objeto está girando con una velocidad angular hacia allá o sea significa que está girando así los movimientos que sean del vector velocidad de forma paralela no van a sufrir el efecto Coriolis pero claro una vez que por ejemplo estamos sobre la Tierra el hecho de que la velocidad se curve hacia adentro ya empezará a tener correcciones o sea en el Ecuador sería el único punto o en el polo sur o polo norte si está moviéndose hacia abajo sería el único lugar más el Ecuador si es que lo lanzas de forma tangencial a la Tierra muy bien entonces esto es cuando empieza uno empieza a ya darse cuenta que estos fenómenos pueden aparecer lo mismo vimos en el video de ayer que el efecto Coriolis no es un efecto que solamente ocurre a escala planetaria se puede desarrollar a escala pequeña de un juego de niños en general vamos a ver esto ahí vamos a cambiar aquí para que para que se vean en el video entonces ya con eso ya tenemos una buena información ¿qué nos falta agregar? porque ahora lo que llevábamos hasta el momento era que tenía un marco de referencia y otro marco de referencia compartían origen y la única diferencia es que uno rotaba uno era inercial y el otro rotaba en torno al mismo punto de referencia ¿qué otro tipo de marco de referencia no inerciales podríamos tener? en el caso donde el segundo marco de referencia el que es no inercial es un marco de referencia acelerado en una dirección o siguiendo una dirección curvilínea ¿qué es lo importante en este punto? que vamos a considerar como es el caso de una traslación y si se acuerdan en algún momento cuando hablábamos del movimiento general que puede tener un cuerpo los movimientos de traslación se definen de tal manera que no cambian la orientación del objeto o sea en este caso cuando hablemos de marco de referencia acelerado pero en modo de traslación significa que es un marco de referencia que no va a cambiar su orientación o sea se mantiene siempre apuntando de la misma manera de tal manera por ejemplo como está acá si este es el marco o se está moviendo de forma acelerada siempre va a estar en esa posición no va a empezar a rotar no va a cambiar siempre se va a mantener no importa si lo muevo para arriba para abajo para izquierda o para derecha o si sigue una notación curvilínea siempre se va a mover de la misma manera o sea vale decir si yo tengo un marco de referencia que es ese que es el inercial y tengo o yo podría tener que el otro marco de referencia me voy a marcar eso el otro marco de referencia sigue esta trayectoria el otro marco de referencia para que sea un movimiento de traslación siempre va a tener que mantener su orientación eso significa que si en ese momento estaba ahí a medida que se va moviendo por su sistema de referencia como que pueda celebrar frenar o ir muy rápido girar siempre tiene que mantener esa orientación por eso un movimiento de traslación eso para que quede claro porque alguien podría pensar de que claro como se está moviendo hacia allá quizás debería ir manteniendo siempre la dirección de la línea por donde está siguiendo por ejemplo el marco de referencia de coordenadas tangenciales tangencial normal pero no esto simplemente se está moviendo en este caso este sería un caso interesante como ejercicio para ustedes pero que no para analizar las distintas características del movimiento por ejemplo lo que ocurriría si ustedes estuvieran en una montaña claro pero en una rueda de la fortuna en una ahí está y básicamente ustedes estuvieran estuvieran sentados ahí y no oscilaran básicamente suben y bajan siempre viendo hacia la misma dirección ahí tendrían el caso de un movimiento donde el marco de referencia se ha acelerado pero está en modalidad de traslación ustedes podrían sentir cómo cambia se ven afectadas las fuerzas o que perciben en este marco de referencia pero solamente por el hecho que están subiendo y bajando en el esto no pasaría por ejemplo si están o sea para ir si estuvieran por ejemplo en un balance en un sub y baja en un columpio ya me aburría las líneas rectas si estuvieran en un columpio claro ustedes cada vez que suben y bajan estarían cambiando su orientación donde por lo tanto el marco de referencia sería una cosa un poco más complicada porque estarían cada vez que apuntan hacia arriba y hacia abajo percibirían el extra por el movimiento de rotación que está ocurriendo mientras el el caso este que está acá mientras van y suben y bajan viendo la ciudad de Londres podrían aplicar lo que vamos a ver ahora en el en el curso entonces ¿qué implica esto? implica básicamente que suma vectorial como siempre he dicho los vectores son nuestros mejores amigos para describir la mecánica y en este caso no va a ser el caso distinto si tenemos el punto que queremos describir con nuestro vector genérico chi vamos a tener un vector chi ahora como los dos orígenes no coinciden en el punto no comparten origen los dos sistemas vectoriales tenemos el vector chi o y el vector solamente chi que está asociado en el nuevo marco de referencia no inercial como se para referenciarlo al mismo punto del espacio en este caso sabemos que va a haber una relación vectorial donde el vector chi o corresponde al vector relativo de la base o prima le puse una b ahí pero o prima con respecto a o más el vector chi todo esto lo podemos describir en el mismo marco de referencia inercial aquí tenemos el marco de referencia del cuerpo pero se mantiene relativo no rota y el otro marco de referencia que es el estático entonces si hacemos las primeras derivadas y segundas derivadas esto es básicamente directo ya que todo lo podemos expresar en el marco de referencia inercial necesitamos agregar el hecho de que esté rotando y eso va a implicar que la velocidad en un marco va a corresponder a la velocidad con la que se mueve nuestro marco de referencia más cómo se mueve nuestro nuestro vector chi con respecto a este marco de referencia y lo mismo para la aceleración aquí es directo lo que vimos al principio al principio del curso aplica súper bien para este caso da lo mismo que el marco de referencia que está en movimiento se mueva aceleradamente o con velocidad constante son las mismas relaciones vectoriales pero aquí es lo importante acá no es tanto el hecho que el marco de referencia esté no esté rotando se esté rotando el importante es darnos cuenta de que los vectores unitarios como son unitarios no pueden ni hacerse ni más grandes ni más pequeños la única forma de los de qué manera podrían variar es que cambien de dirección y en este caso como no están cambiando de dirección el marco móvil sigue siendo un marco estático sigue siendo un marco donde no se aprecia ese cambio en la base en la orientación de la base hay una aceleración y eso sí uno lo va a percibir como un cambio en el asunto pero sí vamos a tener que las derivadas de nuestro campo chi en el marco de referencia inercial van a corresponder a las mismas derivadas en el en el en el cuerpo debido a que las bases las bases vectoriales son básicamente las mismas independiente de que se esté moviendo el origen ahora ¿qué es lo importante acá? el hecho de que sabiendo que las traslaciones son relativamente un marco una equivalencia entre marco de referencia inercial no inercial relativamente sencilla comparación al caso rotante que subimos toda una clase anterior el hecho de que ahora podríamos combinar ambas y el hecho de poder combinar ambas nos va a llevar a poder describir procesos más complicados por ejemplo bueno la idea es que la próxima clase veamos el caso de la Tierra girando de objetos moviéndose en la superficie de la Tierra pero el mismo caso que estamos viendo acá de la de la rueda de la fortuna podríamos pensar de que imagínense que en vez de una rueda de la fortuna a alguien se le ocurrió poner un péndulo amarrado a ese punto entonces ya sabemos a priori que ese péndulo al moverse dependiendo de donde se esté moviendo aparte que va a tener un cierto movimiento debido a que está rotando su frecuencia debería cambiar ya que la aceleración percibida como aceleración de gravedad podría cambiar si es que está subiendo o si está bajando o si está arriba o si está abajo entonces vería un caso donde la frecuencia de oscilación de ese péndulo debería variar dependiendo en qué punto se encuentre el objeto o sea en algunas partes va a tener una oscilación una frecuencia mucho más grande y otra una frecuencia mucho más chica porque esencialmente estamos cambiando el valor de g efectivo en el punto ya entonces lo que estoy diciendo ahora el hecho de que ahora nuestro marco de referencia también el origen cambie significa de que vamos a tener que expresar nuestras cantidades un poquito más complicadas porque vamos a tener que agregar ese extra básicamente las velocidades las vamos a tener que expresar considerando la velocidad relativa entre marcos marcos de referencia estáticos o sea marcos de referencia que no cambien de orientación más el extra que viene porque el cuerpo tiene otro marco de referencia que comparte origen con el marco de referencia que no cambia de orientación básicamente estamos componiendo una traslación con una rotación o sea para que el dibujo quede un poco un poco complicado de ver pero siempre pueden pensar que en cualquier marco de referencia rotante yo puedo poner sobre él un marco de referencia estático y después ese marco de referencia estático es el que lo referenciamos con nuestro marco de referencia principal que existe en el universo entonces en el caso de la tierra y lo que pueden adelantar un poco porque tampoco le va a hacer mucha referencia el caso de la rotación en la tierra porque hay otros problemas que podríamos resolver más a escala humana pero imagínense que teniendo el sol alguien podría poner el marco de referencia inercial el estático en el centro del sol acá tenemos la tierra tirar y montar sobre la tierra primero un marco de referencia estático y sobre la tierra sabiendo que gira poner el marco de referencia que gira una vez al día sobre el marco y así componer las distintas los distintos efectos y alguien podría agregar aún más y agregar que el sol a su vez podríamos poner un marco de referencia en el centro galáctico y ver cómo se van componiendo los distintos marcos y lo que nosotros pensamos que el marco inercial del sol sería un marco rotante con respecto al de la galaxia y así componerlo hasta llevarlo cada vez a escalas más grandes en algún momento hay que cortarlo y por ejemplo para el primer caso que vamos a ver en la próxima clase vamos a asumir que simplemente sobre la tierra ponemos un marco de referencia en el centro de la tierra inercial y vemos que va a existir la superficie y la tierra donde podríamos poner otro marco de referencia estático y después el marco de referencia que gira que está asociado a la tierra entonces uno puede empezar a hacer todas las combinaciones que quiera de marco de referencia hasta donde le llegue la sanidad de la mente pero la idea es siempre tratar de aproximarse lo mejor posible a la situación física que queremos resolver entonces si hacemos esto básicamente no es tan complicado porque es simplemente componer lo que ya vimos son expresiones largas porque cada vez estamos agregando más términos pero del punto de vista esencial lo que antes básicamente esto que está acá es lo que está aquí el el cambio de velocidad del cuerpo cuando incluimos la rotación se agrega este término para la velocidad para el caso de la aceleración esto que está acá sería el término de segundas de segundas derivadas en el body cuando hay inercial y el hecho de que empiece a tener velocidad angular agrega todos estos términos es la misma expresión que tenemos que tenemos acá arriba esta que está acá pero el hecho de que este marco de referencia ahora rote vomita todo esto que está acá todo este término extra que son los que conocemos que son los que acabamos de derivar al principio de esta clase entonces en ese sentido el problema de composición de entre marco de referencia inerciales y no inerciales acelerado se reduce básicamente a entender bien cómo funcionan los que rotan porque los de traslación son casi triviales agregar ese término que no tienen ninguna forma especial puede ser que ese marco de referencia también rote o sea el punto esté rotando y tendremos que agregar un alfa cru r y un omega cru omega cru r simplemente pero ya no tenemos que lidiar con el hecho de que la base rote en ese punto para el lado de la derecha ahí todo lo que hicimos al principio de la clase ahora bien vamos a pasar a la parte de las leyes de Newton porque las leyes de Newton están formuladas basándonos que estamos en un marco de referencia inercial no estamos o sea Newton a pesar de que estaba sobre el planeta tierra y que podría haberse vuelto loco buscándole pequeños términos extras a la formulación se dio cuenta que mientras estábamos en un marco de referencia inercial esa es la hipótesis que valida la cual se valida después con experimentos sobre la ley de Newton el hecho de que si estamos en un marco de referencia inercial ya sea el cambio de momentum o la masa por la aceleración va a corresponder a la suma de las fuerzas externas el término de allá lo suficientemente pequeño ¿cuál término de allá? el de el de lo omega con ¿no? ¿sí? cuando es pequeño cuando no está en un marco de referencia inercial pero casi de inercial acá para la escala que estamos viendo ahora para la escala del antofagástico entonces en ese sentido las leyes de Newton que es las que conocemos las que nos enseñan en los primeros cursos de física valen para marco de referencia inercial uno todavía puede deducir una ley de Newton asumiendo que existe una fuerza efectiva ya no va a ser una fuerza fundamental en el concepto de que un proceso físico genera esa fuerza sino que vamos a encontrar una fuerza efectiva que es una combinación de los efectos de esa fuerza fundamental más los efectos de estar en un marco no inercial que es lo importante del asunto entonces cuando hacemos eso es básicamente sabiendo que nuestra aceleración en el marco de referencia inercial corresponde a todo esto que es lo que deducimos hoy al multiplicar por la masa nos vamos a dar cuenta que todos estos términos como lo estamos expresando ahora en el marco de referencia del cuerpo o sea en el marco de referencia donde vamos a estar nosotros parados viendo el fenómeno podríamos asumir de que lo que nosotros vamos a percibir como masa por la aceleración en el marco de referencia móvil va a corresponder a la suma de la fuerza externa menos términos que vienen de lo que acabamos de decir donde uno de ellos es el que le sonará más el nombre que es este término que está acá que el que corresponde a la fuerza de Coriolis que directamente cuando vemos la fuerza efectiva en el marco de referencia del cuerpo va a depender de la velocidad angular de cómo giren los cuerpos y de la velocidad que lleva el cuerpo en el marco de referencia móvil y eso es lo que uno modela o sea lo que se intenta describir cuando uno describe un movimiento un problema de proyectiles pero a escala planetaria que van a existir fuerzas extras que solamente el movimiento parabólico por la gravedad de hecho va a ser siempre un movimiento elíptico porque tenemos que incluir que la superficie de la tierra no es plana como cuando uno hace un movimiento parabólico a escala microscópica pues tampoco es plana no pero el punto es que el hecho de que exista esto nos da cuenta de que si Newton estaba en un planeta que giraba más rápido o estaba en otra latitud o no hubiera hecho suposiciones no hubiera llegado a deducir que existían fuerzas fundamentales externas tenía que haber las condiciones claro no sé si loco pero tal vez no lo veo todavía estaríamos en otro en otra escala de avance tecnológico entonces esa fuerza efectiva sería la que estaríamos viendo si es que pudiéramos en una rueda de la fortuna si en condiciones más fuertes que ahora claro o sea cuando tú estás cuando tú estás sentada en la silla y básicamente imagínate que con con Nicolás se pone una cuerda entre los dos y lo hacemos girar y solamente tú ve a Nicolás y tú tratas de hacer cualquier movimiento los objetos no se van a mover de la misma manera como si estuvieran quietos y los lanzaran porque cuando lo lanzas tú sabes que se mueven en línea recta sino los otros se empiezan a defectar pero ese es el caso como más académico de fuerza y coro es para entenderlo pero en otros contextos mecánicos de engranajes y de máquinas también es necesario conocer este tipo de fenómeno por ejemplo si estás parado sobre una una barra y la barra se mueve va a querer ver cuánto va a ser la fuerza que está recibiendo la barra para que no se rompa porque va a estar en cada vez que se mueva va a estar incluyendo un tipo de de estrés que tal vez en el marco referencia inercial va a ser mucho más complicado pero al final la barra que se mueve es la que está sufriendo los embates de la fuerza bien entonces próxima clase vamos a centrarnos en describir esto de forma vamos a poner el planeta tierra vamos a poner el sol le vamos a poner vectores para describir los movimientos de los objetos por ejemplo este sería un caso de donde el formalismo que tenemos funciona pero no estamos hablando de efecto Coriolis ni estamos hablando del planeta ni marco de referencia tan grande si se dan cuenta en este caso simplemente para o sea esto cuando gira cuando gira esta barra se mueve siguiendo el punto del pasador que está ahí pero el pasador no está amarrado a ese punto o sea se desliza por dentro de la barra no pasa que no entiendo el el dibujo que hace la barriza pasa la barra está arriba si si entonces cuando esto gira la barra tiene que moverse según como un péndulo y el cigote del medio baja claro es como un péndulo no sé si sería armónico pero es como un péndulo se mueve para allá para acá y el pasador sube y baja o sea el pasador rota con respecto al disco pero dentro de la barra la barra en el marco de referencia de la barra solamente uno ve que el pasador se acerca y se aleja del punto A claro entonces si tú estás en el marco de referencia de la barra tú verías que el pasador ejerce fuerza sobre la barra aparte del o sea por un lado tú ves que la barra el pasador sube y baja pero también la barra siente que la están moviendo para un lado para otro en el marco de referencia de la barra entonces aquí en este caso no nos están preguntando cómo la barra percibe el mundo pero el formalismo aquí sirve para determinar la velocidad angular y la aceleración angular que siente la barra debido a que volviendo a los vectores aquí esto cuando ustedes ven ustedes ejercicios se tienen que centrar en dónde están los vectores más que dónde está la barra por ejemplo si ponemos el origen fijo aquí entonces vamos a tener un vector hacia ese punto y un vector relativo a ese punto porque sabemos que esta cosa gira entonces ahí vamos a tener un vector después tenemos la la masa el marco de referencia móvil en este caso sería a ver si me permite sería podríamos poner el eje móvil ahí y sigue a la barra si la barra se mueve para acá ese eje azul gira y de esa manera sabiendo que ese punto está a una cierta distancia y cómo se mueve ese punto cómo se aleja y se acerca vamos a poder determinar cuánto es la velocidad angular y la aceleración angular que tiene la barra pero ponemos un eje móvil que está polar y el primero de fondo es que el polar ya dijo que está un móvil el marco de referencia polar es un marco de referencia cartesiano que se mueve básicamente porque el R con el tetanongo son los móviles pero el punto es el hecho de que va a poder calcular la aceleración angular y la velocidad angular en este caso este es un caso mecánico no es caso de efecto corelli de un cohete que viaja por la tierra ni nada simplemente es un caso más relacionado por ejemplo el caso de un tocadisco también si el disco fuera muy rápido tendrías que ver cómo poner la aguja para que no se no se saliera importante aquí tú puedes poner que este es el móvil x tongo y tongo y aquí tienes x tongo y para este el cero y ahí tienes lo mismo si es positivo o negativo por los doctores lo importante es la dirección y magnitud claro entonces eso y ahí tienen un ejercicio para recuerden voy a parar la grabación por si tienen dudas preguntas para que me las digan voy a parar la grabación para que me las me las me las me las